Hoy te voy a decir 5 preocupaciones sexuales que los hombres no confiesan. Número 1. Miedo a sufrir un gatillo. Para los que no saben, el gatillo es la disfunción eréctil. Esto quiere decir que cuando está en el pleno acto sexual, pues a veces, no sé, por los nervios, la ansiedad, pues no se levanta. Y esto es algo común. En algún momento de su vida de un hombre ha sufrido un gatillo. Número 2. El tamaño del pene. Muchos hombres comparan el tamaño del pene con su virilidad. Y estas son dos cosas muy diferentes. Y eso es algo que le preocupa a muchos hombres. Pues piensan que tener un pene grande es mucho más viril. Y no es así. Número 3. La preocupación de eyacular demasiado rápido. Esto intranquiliza a muchos hombres. Lo que hace que muchos hombres no disfruten plenamente el acto sexual. Porque están pensando constantemente en eso. Y más bien eso lleva a que eyacules mucho más rápido. Número 4. Otra cosa que le preocupa es saber si su pareja ha alcanzado el orgasmo. Y número 5. Comparar sus relaciones sexuales con las anteriores. Al compararse y al preocuparse si fue peor o mejor, intranquiliza mucho al hombre. En este aspecto, el hombre debe no comparar sus relaciones sexuales anteriores. Y debe enfocarse en la relación actual. Ya que esto intranquiliza y no va a tener un buen rendimiento. Doctor David informa. Doctor David informa.